¿Tienes dudas acerca de cómo comprimir un bombo, un kick? ¿Te gustaría aprender a comprimir cualquier bombo de cualquier estilo en cualquier proyecto musical? ¿Estás cansado ya de los chungotips de cómo comprimir tu bombo? Pon siempre un ratio D y un ataque D y verás como tus bombos suenan profesionales. Si quieres aprender a comprimir tu bombo sabiendo lo que haces y obteniendo siempre el resultado que quieres obtener, quédate conmigo. Saludos camarada de ProduceAudio.net Espero que estés teniendo un día redondo como la rueda de un tractor. Yo quiero compartir contigo hoy un consejo acerca de la compresión de bombos que creo que te puede ayudar mucho. De hecho recuerda, la compresión en primer lugar forma parte del tratamiento dinámico y el tratamiento dinámico de las señales sirve para aumentar o reducir el rango dinámico de una señal. ¿Qué es el rango dinámico? La diferencia entre el pico más fuerte de volumen y el pico más suave. Entonces, la mejor herramienta para comprimir tus señales, en este caso tus bombos, no es un compresor. Es esto y esto. Y tienes que recordarlo. Por eso los chungotips de cómo comprimir un bombo siempre ponen un ratio de 7-1. No te van a servir porque dependiendo del bombo al que tú te estés enfrentando en tu mezcla vas a necesitar unos parámetros u otros. Y sobre todo, dependiendo del resultado que tú quieras conseguir vas a tener que utilizar tus compresores de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Y de hecho, lo primero que todo ingeniero de mezcla profesional hace antes de lanzar un compresor a sus pistas es analizar la pista que necesita comprimir para entender si uno, necesita comprimirla y dos, por qué necesita comprimirla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tú deberías pensar cada vez que te enfrentes a un bombo. De hecho, si te fijas en esta sesión de Pro Tools, yo te he puesto aquí en primer lugar un, digamos, un patrón de batería que está hecho con samples. Es una batería electrónica. Escúchalo. Fíjate que, en primer lugar, tenemos aquí un bombo que tiene un rango dinámico de cero. ¿Por qué? Porque cada uno de los golpes está al mismo volumen que los demás. Es decir, este bombo, en principio, no necesita compresión. ¿Por qué? Porque el compresor se utiliza en primer lugar para ajustar que los picos más fuertes bajen un poco y que los picos más suaves suban un poco. Pero es que, en este caso, tenemos un bombo que, para controlar su rango dinámico, no necesitamos un compresor porque ya está hipercontrolado. Otra cosa sería que queramos cambiar la textura de este bombo y queramos restarle ataque o sumarle ataque o restarle cola. Y entonces, sí, que podríamos pensar en un compresor para cambiar la textura. Pero fíjate que este bombo, si hacemos un análisis sonoro y un análisis visual, este bombo no necesita compresión. De hecho, aquí tienes otra batería que esta ya sí es una batería orgánica. Es una batería tocada por un baterista. Pero fíjate que ya se ve incluso la consistencia en los golpes de bombo. Escúchala y fíjate. No solo es un buen batería que conoce su instrumento y que tiene su dinámica muy clara, sino que, además, probablemente esta batería ya ha sido grabada con compresión en la entrada. Por eso, tenemos unos golpes de bombo súper, súper, súper estables. Fíjate que el rango dinámico, sí que hay rango dinámico, porque hay diferencias, por ejemplo, entre este bombo y este bombo en cuanto a volumen. Pero el rango dinámico aquí es muy pequeño. Vamos a escuchar una tercera batería, también tocada por un ser humano, donde ya se puede apreciar que el rango dinámico entre los golpes de bombo es mucho mayor. Tenemos golpes como este y tenemos golpes como este o como este, que desde luego tienen una diferencia de volumen brutal. Escuchémosla. Este patrón no suena mal, pero desde luego, de los tres patrones que hemos escuchado, probablemente el tercer patrón es el que más compresión necesita. ¿Por qué? Porque es el que más diferencia de volumen entre los golpes tiene. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, tú tienes que analizar qué tengo y para qué voy a usar un compresor. Porque en el caso del bombo 1 e incluso en el caso del bombo 2, si yo no quiero cambiar su textura, yo no tengo por qué controlar su rango dinámico porque están súper bien controlados. En el primero, porque son golpes idénticos. Y en el segundo, porque el batería es un batería que tiene la pegada muy, muy, muy ensayada y porque además probablemente ha grabado con pre-compresión en la entrada. Pero en el caso del tercer bombo, este bombo está grabado a pelo, directamente un micrófono a un previo que no tiene compresión. Y además, este batería está haciendo un patrón mucho menos estable que este y probablemente es un batería que tiene un poquito menos de control de su maza, de su bombo, de lo que tiene el anterior. Entonces, este bombo probablemente necesita una compresión más agresiva. Y eso lo estamos, digamos, entendiendo. Con esto y con esto. De momento, no hemos lanzado ningún compresor. Así que, en primer lugar, analiza tus señales. Porque esa es la mejor manera de saber ahora qué compresor y qué parámetros voy a utilizar para conseguir lo que quiero. De hecho, si yo estuviera comprimiendo este bombo en una mezcla, yo probablemente lo primero que pensaría es necesito estabilizar los golpes de bombo. Necesito que los golpes más suaves suban de volumen y que los golpes más fuertes bajen de volumen. Eso es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que este bombo se sienta más constante, más presente, más sólido y no tan voy y vengo en cuanto a volumen. Especialmente porque además el bombo contiene el contenido en su grave y es muy peligroso en una mezcla que los elementos que tienen contenido en su grave vayan y vengan de volumen. Porque al final, cuando llegue el momento de masterizarla, vamos a sufrir mucho. En todo caso, lo primero que yo pensaría es ¿cuál es mi objetivo sonoro? Mi objetivo sonoro es un bombo que tiene suficiente pegada, suficiente ataque, suficiente transitorio, pero que además tiene estabilidad. Y por eso yo voy a abrir un compresor para conseguir eso en concreto, para conseguir el resultado que me he puesto como resultado objetivo final. Y te voy a hablar de los parámetros que voy a utilizar para conseguir ese resultado en concreto. De hecho, si tú quieres conocer los parámetros iniciales que yo recomiendo para bombos, para cajas, para guitarras, para bajos, para voces, recuerda que te he preparado las tablas de EQ y de compresión, que es un documento en PDF que te puedes bajar de forma completamente gratuita donde vas a encontrar, por un lado, parámetros iniciales de ecualización para tus pistas en una mezcla y, por otro lado, parámetros iniciales de ataque, de release y de ratio para tus compresores, no solo para el bombo, sino también para la caja, para los rooms, para el bajo, para las guitarras. Es decir, es un documento que te puede ayudar muchísimo a tener un punto de partida y según el objetivo que tú quieras conseguir, consultar la tabla y decir voy a empezar por estos parámetros. Y una vez más hacerlo utilizando esto y utilizando esto y no yendo como un pollo sin cabeza. Como te decía, es un PDF completamente gratuito que puedes descargar en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo produceaudio.net barra tablas. Bájatelo porque es un documento que creo que te puede ayudar mucho a tener puntos de partida y a analizar tus fuentes, entender qué quieres conseguir y entonces poder consultar pues cuáles son los parámetros de partida más óptimos en cada caso. Volvemos a la compresión del bombo y como te decía, yo necesito de este bombo que tenemos en amarillo, yo necesito en primer lugar solidez a la hora de tener un volumen mucho más estable y por otro lado necesito que tenga suficiente transitorio por lo que no puedo utilizar un attack muy rápido y cargármelo. Yo voy a partir en primer lugar con unos parámetros dado que quiero comprimir bastante, quiero digamos que apliquemos bastante compresión, yo voy a empezar con unos parámetros de 8-1, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar por un 8-1 y vamos a probar si eso no funciona. De hecho, como yo no quiero matar el ataque, el transitorio de mi bombo y lo tengo muy claro, yo voy a empezar por un parámetro de ataque de, por ejemplo, 30 milisegundos y así voy a dejar que el compresor deje pasar el primer transitorio sin machacarlo. Y luego voy a poner un release, en este caso, probablemente un release medio, probablemente un release de 150, voy a empezar a probar por ahí y voy a ir bajando mi umbral hasta que este bombo empiece a ser comprimido. De hecho, lo vamos a poner en solo y lo vamos a escuchar. Fíjate que yo al bajar el umbral ya estoy empezando a tener reducción de ganancia y esto lo que me está diciendo es que algunos golpes están bajando de volumen un decibelio, otros golpes ya están bajando de volumen 3 decibelios, otros llegan a bajar 6. Fíjate, esta es la reducción de ganancia que el compresor está aplicando porque lógicamente el compresor lo que está haciendo es toda señal que pasa del umbral yo la voy a atenuar y por cada 8 de vez que pasan yo voy a dejar pasar uno de volumen final. Fíjate. Fíjate que además yo no me estoy cepillando el ataque, es decir, el transitorio del bombo. Si yo pusiera el parámetro track muy rápido probablemente lo estaría matando pero al irme al 25 o a 30 milisegundos yo estoy dejando incluso en 25 probablemente yo estoy dejando que ese transitorio pase y no me lo estoy cepillando. Por último, yo estoy reduciendo hasta 6-7 dB. Lo que voy a hacer ahora es compensar la ganancia de salida y voy a darle a mi bombo 5 o 6 dB de ganancia de salida para, por un lado, compensar el volumen que estoy perdiendo de los bombos que estoy comprimiendo, de esos golpes que comprimo y por otro lado, para aquellos que no estoy comprimiendo que suban de volumen. Así yo estoy subiendo el volumen de los que tienen menos volumen y atenuando el volumen de aquellos que tienen más. Fíjate ahora. De hecho, fíjate que ahora este bombo ya suena un poquito más estable. ¿Por qué? Porque los golpes que tienen menos volumen como este o como este pues se están levantando de volumen casi 6 dB y por otro lado, los golpes más fuertes se están atenuando 6 dB, casi 6 dB, casi 7 en algunos casos. Estoy atenuando los más fuertes subiendo los más flojos. De hecho, una última comprobación que podemos hacer para entender si nuestro compresor está haciendo lo que queremos es abrir una pista de audio, ponerle como entrada, bueno, directamente, le voy a poner aquí la salida para que tú puedas oírla. De hecho, como salida yo le voy a poner, por ejemplo, el Bus 59 que va a ser la entrada de esta pista, el Bus 59. Ahora voy a armar esta pista para grabar y voy a darle al play para que se grave lo que está pasando aquí con el compresor aquí y vamos a ver el resultado. Fíjate. Fíjate como ahora si yo cierro aquí un momento fíjate como ahora tenemos la pista amarilla que es la pista sin comprimir la pista roja es la pista comprimida y sí, es verdad que esta pista subió de volumen podríamos igualarla de volumen y fíjate ahora si miramos los dos dibujos como nuestro compresor sigue manteniendo el ataque del bombo sigue manteniendo su humanidad porque no estamos comprimiendo de forma demasiado dramática pero hemos conseguido que los golpes se parezcan un poquito más en volumen y fíjate que ahora la diferencia por ejemplo entre estos dos golpes y este es menor de lo que era antes en cuanto a volumen así que hemos conseguido que nuestro compresor nos entregue una señal que mantiene su ataque su transitorio inicial pero que es una señal más estable de hecho si volvemos a escuchar esta batería esta sería la señal original sin compresión esta sería la señal con el compresor aplicado fíjate que tenemos un bombo que es más estable en volumen es un bombo que ya no se pierde tanto en la maleza y por supuesto es un bombo que se podría incluso comprimir con más agresividad si quisiéramos un bombo más estable todavía y mucho más digamos igualado en volumen pero en este caso nosotros tenemos a un batería humano y el objetivo final es mantener el ataque el transitorio inicial pero estabilizar un poquito los golpes de bombo por eso los parámetros que yo estoy utilizando aquí no son parámetros demasiado agresivos no me estoy yendo a ratios más altos no me estoy yendo a umbrales más bajos no me estoy yendo a parámetros de ataque más agresivos lo que estoy intentando es hacer que este compresor me ayude a conseguir el sonido final que yo tengo aquí y en este caso yo estoy eligiendo estos parámetros para tener un bombo que pese a ser más estable de lo que era antes sigue siendo un bombo que mantiene la humanidad del baterista por eso te decía al principio es muy importante que tú analices la fuente que tienes y antes de tirar un compresor entiendas yo que quiero conseguir de esta fuente que quiero que mi compresor me entregue de vuelta quiero maxi mega comprimir la fuente para que se parezca a la batería del principio la sampleada que es una batería donde todos los bombos son exactamente iguales pues voy a tener que ser tremendamente agresivo con mi compresor quiero comprimir mi fuente para que el bombo en este caso digamos que se estabilice un poco pero siga manteniendo la naturalidad del intérprete que lo tocó pues a lo mejor entonces no puedo ser tan agresivo con los parámetros de mi compresor y eso es lo que tienes que entender con esto y con esto no te dejes llevar por los chungotips de youtube de siempre comprime con un ratio de 8-1 y con un ataque pues eso no te va a funcionar dependiendo del bombo que tú tengas en crudo y del resultado que quieras conseguir que en cada mezcla será distinto entonces vas a tener que decidir qué parámetros quieres utilizar de hecho como te decía al principio del vídeo la compresión es un digamos uno de los de las herramientas que tienes dentro del tratamiento dinámico de señales este bombo lo podrías seguir complementando con algo más de tratamiento dinámico si por ejemplo tuvieras un bombo al que una vez que has comprimido todavía le falta ataque del transitorio podrías utilizar un diseñador de transitorios que también es un procesador dinámico pero en este caso no sirve para reducir el rango dinámico sirve para aumentarlo para aumentar el ataque de la señal y disminuir su cola o para aumentar la cola de la señal y disminuir el ataque es decir que este este procesamiento dinámico ya no es un procesamiento de igualar volúmenes sino de disparar la diferencia entre ellos fíjate que yo ahora podría utilizar un diseñador de transitorios para sacar más ataque todavía de mi bombo fíjate como era el bombo sin compresión ni diseño transitorio fíjate como es con la compresión y el diseño transitorio de hecho yo podría seguir complementando este bombo con un poco más de tratamiento dinámico en este caso podría utilizar incluso un limitador que es como un compresor pero con ratio infinito 1 yo podría utilizar el limitador que trae Pro Tools de serie y lo que podría es pedirle oye yo he comprimido mi bombo y aún así tiene algunos golpes que todavía tienen picos mátame un poquito esos picos y yo podría linkar tanto el umbral como el ceiling bajarlo y lo que estoy haciendo ahora es pedirle a mi limitador que vaya digamos aquí lo he puesto muy agresivo pero le estoy pidiendo que me vaya controlando ya no los golpes más suaves sino que los golpes más fuertes sigan siendo atenuados de hecho fíjate vamos a grabar ahora la señal tal y como la hemos grabado antes en esta pista roja y vamos a ver el resultado fíjate que la pista que nos entrega ahora este procesamiento dinámico no sólo lleva un poco de compresión para igualar golpes sino que luego lleva un diseñador de transitorios para poder ganar aún más pegada de ese bombo e incluso luego lleva un limitador para que aquellos golpes que se nos han quedado un poco más fuertes seguir controlándolos y fíjate que ahora esta onda se parece muy poco a la anterior esa es la primera esta es la segunda es decir que el procesamiento dinámico la compresión la limitación el diseño transitorio las puertas de ruido tienen que servirte a ti para conseguir el resultado que tú quieres conseguir y es probable que según el bruto que tengas y el objetivo final que te hayan marcado los parámetros y las herramientas que utilices sean diferentes por eso recuerda para comprimir tus bombos esto y esto son tus mejores herramientas de hecho camarada espero que este vídeo te haya inspirado mucho lógicamente yo te estoy mostrando una serie de bueno de pistas de batería y de bombo que están aisladas tú realmente este tratamiento tienes que hacerlo escuchando no sólo la batería sino todas las pistas de tu mezcla esto es simplemente un ejemplo para que entiendas que a la hora de comprimir tus bombos tienes que utilizar la cabeza tienes que utilizar la oreja ese es el secreto y entender qué tengo y a dónde quiero llegar pero siempre que comprimas cualquiera de las pistas de tu proyecto además de tener un motivo y de tener un objetivo hazlo escuchándolo todo en contexto por último yo voy a seguir compartiendo contigo un montón de contenido sobre tratamiento dinámico porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda con esto y yo me voy a poner las pilas con ello pero recuerda hasta que llegue el próximo vídeo si tú quieres indagar un poquito más en el tema de la compresión incluso de la ecualización recuerda que te he preparado las tablas de ecualización y de compresión dos pdf dos tablas maestras que tienes por un lado parámetros de ecualización parámetros iniciales que te van a ayudar con tus bombos tus cajas tus bajos tus guitarras tus voces y por otro lado parámetros iniciales de compresión para que tengas según la pista en la que estés trabajando y el objetivo que te hayan marcado pues tengas parámetros iniciales de ataque de release de ratio que te ayuden a entender bueno por dónde empiezo porque al final del día uno va a poner un compresor va a poner los parámetros que él cree que son los óptimos y luego va a escuchar y analizar el resultado y se va a preguntar ¿esto me ayuda a conseguir lo que quiero? son buenos parámetros ¿esto no me está ayudando a conseguir lo que quiero? tengo que hacerlo de nuevo en todo caso si te interesa como te digo tener un documento que te ayude con tus parámetros iniciales tanto de IQ como de compresión no lo dudes bájate las tablas maestras las tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo produceaudio.net barra tablas nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras que tengas un gran día chao